Tenemos que dar la respuesta que nos dio la franquicia internacional con respecto a quien reemplazará al campeón de la primera temporada, al hombre de la construcción, a Daniel Domínguez, que no podrá continuar en competencia en esta segunda temporada de Calle 7 Panamá. La franquicia ya ha dado su determinación, su respuesta y vamos a conocerla en este momento. ¿Cómo reemplazar a un campeón? Lo conoceremos a continuación. Queremos llamar en este momento a alguien bastante importante que ha estado a la espera, también a la expectativa en este momento y durante todos estos días para saber si entraría o no a competencia. Vamos a llamar a Claudio a que nos acompañe, mientras que nosotros decimos y definimos cómo y cuál será la respuesta. A ver, Claudio, te colocas aquí, por favor. Claudio, has estado entrenando desde el momento que entraste a la banca. Sabes que hay muchas probabilidades de que tú seas la persona que entre a reemplazar al campeón. ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo te sientes en este preciso instante que estás prácticamente a un paso o a la decisión de la franquicia de saber cuál será tu futuro aquí en esta segunda temporada de Calle 7? No, definitivamente que primero que todo quiero felicitar al equipo amarillo porque hoy se lucieron, Camila lo hizo excelente. Y bueno, respondiendo tu pregunta, Marco. Bueno, definitivamente Daniel es un campeón, no he dudado desde el primer día que lo vi aquí que lo hacía bien y en verdad se merece ser un campeón y para mí entrar por él realmente sería más que un privilegio, un reto conmigo mismo. No importa si es equipo amarillo o equipo rojo, sería conmigo mismo demostrar que realmente yo puedo lograr cosas grandes porque de verdad que ni un día he parado de entrenar. Así sea que me duele un brazo, me duele una pierna, no he parado de entrenar. En el antegío se me acercó en el camerino y me dijo, sé que tienes el potencial y yo me lo creo y Capi, Patrick me ha apoyado hasta el día que entré aquí, incluso antes de entrar a Calle 7. Claudio, se nos acaba el tiempo, sabemos que estás emocionado y en este momento quiero indicarte que regresas a la competencia de Calle 7 en esta segunda temporada pero en reemplazo de Héctor. O sea que entras al equipo amarillo, al equipo que te abrió las puertas en esta temporada de Calle 7 y vamos a conocer, ahora sí, cuál es el veredicto por parte de la franquicia internacional. Y vamos a conocerlo con el siguiente video, así que mucha atención, adelante. Llega un nuevo gladiador, un hombre que viene a demostrar que solo los mejores pueden estar en Calle 7. Se hace llamar el León Paredes. Este quien a pesar de perder a su padre, es un excelente ejemplo para sus tres hijos, viene a demostrar que cuando se compite con el corazón, no hay mejor lección que enseñar. Tricampeón de Calle 7, Ecuador, es un guerrero que no se da por vencido y que tiene toda la experiencia para poner a temblar al equipo amarillo. Alex, el León Paredes, vendrá como todo un luchador, no solo a llevar al equipo rojo a la gloria, sino a medirse con Andrés Gil, con quien llegó a las finales en Ecuador. Señoras y señores, ahí está la respuesta de la franquicia internacional. Desde el lunes, un campeón reemplazará a nuestro campeón y es nada más y nada menos que el tricampeón de Calle 7, Ecuador, Alex, el León Paredes. Que viene con sangre en los ojos para el equipo rojo. Tú competiste con él, Andrés, pero perdiste. ¿Qué le tienes que decir a León Paredes? Bueno, yo solo quiero pedirle un favor a la producción. Gane o pierda el día de mañana y pueda ser azul. Quiero un reto contra él, el primer reto. Ese es lo que yo pido, por favor. ¿Quieres venganza? Ahora quiero simplemente un reto con Alex, el León Paredes, que considero que es muy fuerte. Y quiero llegar a la final. ¿Saben por quién? Aunque Gio con sus babosadas siga así. Realmente yo hice un amigo y ese amigo se llama Daniel Domínguez, el constructor. Ya no tengo color ni amarillo ni rojo. Daniel, por usted, por los hombres de la construcción y por Panamá. Gracias Gio por esta manilla, la amo. Voy a darlo todo, el 100%. Este flaquito colombiano no es cualquiera. Yo llego a finales, yo soy subcampeón y yo no me voy a dejar ganar de nadie.